Ok, 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 y según esto ya estamos en directo, así que, hello da, my ground lights, sean bienvenidos a este nuevo video de Mario & Luigi Superstar Saga, que ya había pasado bastante rato desde la última vez que traje un capítulo, creo que como 10 días o así, 9, y no, no quiero guardar. Estoy aquí siendo acompañado por mi, mi, mi Loli chiquita y Andy, saluden. Hola. Me encanta que Andy no, no se va a escuchar tanto porque está lejísimos ahorita, ja, 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 en tu cara. Ay, perdón, perdón, a ver. En tu cara, en tu cara no existís Andy. Pa, ya está. Si quieres, dame un minuto, puedo llamar y saludarme a todos. No, tranquilo, ya te escuchas bien, maldita sea. Ah, ok. ¿Quién es esta Loli tan chiquita y tan bonita que está a mi lado? Sí. Qué vibrating. No, madnias, maldita sea. No sigas el ejemplo de... Un poquito, yo me escucho a mí mismo. Ay, qué pasa. Solo digo, hello da, chao. Cutea, looks kind of so so larkin. Ya llegué, bienvenido Leonardo, bienvenido a todos a Lola. Hola, mamá. Hola, ya. A ver, tenemos que ir a por nuestra judía estelar que se la había secuestrado un esqueleto que dijo, jaja, esto rompió la puerta de nuestra casa, vamos a ir a romper, a robarnos este trocito verde. Sí, fallé antes del 30. Ah, fallé antes del 30. Siéntete decepcionado todo lo que quieras. Fallé antes del 10, a ver que te deshombro. Ah, mira, ahí está el trocito. Ey. Ah, ahí está el almacén, pero atrás nos hace falta el carné del barco. Y para conseguir el carné, primo, tendréis que hacer algún trabajo útil. Un trabajo útil. Yo recuerdo que había algo de ese estilo por algún lado. Pájaro esqueleto. Yo espero que vuelva a tocar Among Us para manipular Naoki. ¿No creo que eso lo logres? No. ¿Por qué está este barco en un desierto? Bueno, veréis. En resumen, el barco se hundió hace mucho. Se hundió y pasó tanto tiempo que el mar se transformó en desierto. Y de esto hace tantísimo tiempo que nos hemos olvidado, hemos convertido en esqueletos. Ah. 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 Aquí había cosas. Sí. Conseguir carné era un trabajo, por lo visto, sí. Eh, un champi mejor. Ahí tienes para resucitar. Porque yo soy tonto y me voy a morir. Ya, pero madre, lo van a intentar, uf. Buena suerte, entonces. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Este sitio no es grande y aún así me estoy perdiendo. Ah, ya lo encontré. Oh, mira, me conviene un trabajo tan intelectual. Por eso no nos interesa emplear a gente de los pueblos. Ay. Pensé que hoy era el final de Pokémon Esmeralda Nuzlocke. No, yo les dije que Esmeralda solamente viene de viernes, sábado. Y a veces vendría el domingo, pero eso ya son casos raros donde a lo mejor no esté jugando algo con la loli chiquita. Así que no habrá liga hasta el viernes. Y el sábado haremos, este, lo del, lo de la casa esta del árbol. O cueva. No sé, la cosa para Pokémonniecos y esas cosas diabólicas. Ah, no, me venís muy bien. No falta mano de obra. ¿Queréis trabajar un poco? Muy bien, vení. Mario, congratulations. Hola, lánfaro. Este D-K está un poco hambriento. Unga, unga. Soy, soy Bendy. Sí, sí, Bendy, lo que digas. Eres Donkey Kong, pero con hambre. Ah, nice. Conseguí 10 puntos en los barriles para hacer mis secuaces. ¿Queréis probar? Sí. Ah, y este minijuego lo recuerdo. Uy. Qué ricos traumas me vienen ahora. Ah, y eso. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale, 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 vale. Ah, que alguien me salve. Güey, literalmente hay un punto gratis. Güey. No. No. Ah, gracias Amparos por... Está acosando con un Gronlades bien chiquitos. Sí, acoso de Gronlades. Bien, otro punto Ay, que asco me dan los pul... Eh, otro punto Tenía una fila entera No me juzguen No me fijé Sí, sí, sí Ni por eso lo chillan Chillan demasiado Bien, otro Ah, sí, hello, hola, theory Bienvenido Bien, otro punto Creo que... Creo que ocupaba, no me acuerdo cuánta cantidad Pero esperemos lograrlo Si soy honesto Ahí dice que el récord es nueve Entonces supongo que tienes que superar nueve puntos Esperemos lograrlo, si soy honesto Ah, pero dice... Bien, nueve puntos Eh, eh Eso puede ser peligroso De muchas maneras Ah, no es lo que quería hacer Pero me vale también Ah Manco He hecho un punto sin darme cuenta Vamos, Luigi Menea esa palanca Bueno, ya da igual Unga, unga Basta, parad Ujo, ujo Bastante bien A partir de hoy sois mis secuaces Eh, lo logramos Toma, esta es vuestra recompensa Eh, conseguimos un carné Dolor Ay, lo editaste y quedó genial Mario Shiny Regresará algún día Tal vez algún día Leonardo Alola a todos Tenía otra fila Dolor Los voy a trabajar A ver, yo soy malo con los puzles Eso es lo peor Siento que si yo estuviera en tu lugar Yo me estaría rompiendo la cabeza Pero al ver a otra persona hacerlo Lo noto antes que esa persona Y es como que Tú chilla De ver a esa persona Maldita, aunque no sea mejor que ella Ya te quise a ti también verlo Esther Pero sí, eso te estoy diciendo Ya lo tenemos en el almacén Pero a ver dónde podemos guardarlo ahora Ey Oh, qué Esto es un trozo de la judía estelar Y habéis venido hasta aquí En busca de esta cosa brillante Con que sí Así que lo queréis La verdad es que no me importaría Daroslo Pero ya que me ha roto la puerta No os lo voy a dar gratis Ah, maldita sea ¿Por qué me quieren cobrar una puerta? Eso es Saca del grumete calavera De la pared de ahí delante Si lo consigues usar Esta cosa brillante Ah Está gordo Sí Así es Al beberse te hinchan los huesos ¿Me veis conmigo? Sí Ay Dios Sí Así es Sí, sí, sí No, aléjase de mi señor El grumete calavera El hombre más gordo del mundo Vivió demasiado refresco Jiji No consigue salir de la pared Ah, hay bombas Qué lamentable es esto Esprime un poquito ¿Eh? Exprime un poquito Qué malda Ah Ah Una dieta Que no lo pise demasiado Algo así Martillazo TNT Sí Parece Sans Yo digo que explotemos esa TNT con el poder del Fire 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 No puede salir nada mal, ¿verdad? Exacto Oh Shit Fire Fire Ostras El barco volvió a flote ¿Qué? ¿Qué ocurre? Eh Señor Celeste Capitán En su barco Se está moviendo Solo Cuando ves a otra persona Hacerlo Resuelves hasta el pinche cálculo De Einstein Ah Pero cuando lo juegas Tú le ponen un 2 más 3 Y piensas que la pregunta Es en trampa Y buscas Son Chetas Respuestas Incorrectas Capitán Capitán Mira El mar El mar de verdad Ah El jijikacha Ha vuelto a flote Ah No Espera No eso Todo hundir Estamos en emergencia No Se hundió ¿Cuál Titanic? Mira Dos Cuatro por dos Igual dieciséis Güey ¿Sabes cuánto es cinco más dos? Son Cinco más dos Siete, ¿no? Azul Azul No, ven para acá Pinche Pinche Trozo Cinco más tres Igual siete Recuerdos de Titanic Para mí también llegaron Esto Esto es básicamente Titanic Si Titanic Fue una buena película Azul Ah Por ahí va la pinche Judía Conches Madre No Se está alejando Ven para acá Pinche pulpo De melda Ah Listo El pulpo Tenía Un cuchillo Y me estaba amenazando No Mal pulpo Me encanta Como Ya quito un montón De vida A estas criaturas Y eso que hace No mucho Estuve Dándome Guamazos Con ellos ¿Saben qué más Esas? El nivel De machista Bros Este nivel De machista Bros Que diga Siete Las corrientes Raras Del mar Exacto El mar Se está secuestrando ¿Saben qué? Deberíamos aumentarnos El bigote El bigote Siempre Oh mira Eso sí 69 de bigote Esto es perfecto El poder Definitivo Exacto Ya Ya Nada Jamás Voy a superar Ese nivel De bigote Pero No lo voy a Dumentar Nice 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 Eh Listo Está abierta La puerta Andy en el Among Us Veinti Veintiocho Puñaladas Sí Me encanta Como Luigi Ahora es El más rápido De los hermanos No A Luigi No se le pega Porque si le pegan Pierdo el buffo Que recibo Cuando hago una batalla Exacto El cual es Este Ganar el doble De experiencia Siempre y cuando No me peguen Vamos a tratar De darnos Un poco más De puntitos Aunque sea Para Los ataques Especiales Luigi Es un de Si forma Velocidad Sí Vamos Mario 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 Yo creo que las pinches De poder hacerme Me harían Pero como no estoy ahí Pues eso Como no las toco Pues no hay problema No 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 Pinche En el mío Sino que De fondo Cuando vas caminando De escenario No Luigi Fue golpeado No Maldita sea Mi buffo Muere Maldita planta Mario Hay que hacer Crecer nuestra masculinidad Mario Verde Mario Verde Nuestra Exacto Nuestra Obliga Bellísimo Bellísimo A ver Por acá Venía la Un chip chip Eso es un nuevo enemigo Oh no I remember A los pulpos dormilones Son un dolor Bueno Chip chip Un shoteado No Con chip chip Ay Dios Es verdad Que los pinches pulpos Me tiraban pedos Mi Es 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 Era tan fuerte Yo los recordaba Más fuertes Pero me habían Estad Y Que parecen Bastante Débiles Bueno Es que También estoy Este Bastante Entrenado Tal vez Por primera vez En mi vida Sé que Se lo mencionaron En directo Anterior Pero Lo que me gusta Bastante De este Pinche juego Es que No importa Que tan Underlevel Estés Si puedes Evitar bien Los golpes Puedes pasarte Un juego Aunque Tienes Súper Poco Debeleado Quiero decir Incluso Puedes Pasarte Los juegos Siendo Nivel Uno Siempre Cuando Esquives Los golpes Mario Rejigigas Exacto Mario Rejigigas Ahora Ahora No No Mario No Mario Mario No Mario El pulpo Está Mamado Bueno Recuerdo Que Dicí Que el pulpo No era Tan Difícil Cambias De opinión Ahora Un poquito Ligeramente Claro Eso Y Que Queras Subir Con Los Voces Un Minuto ¿Qué pasa Andy? Eh El No Que Me 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 Minuto Ah Vale Luigi Sufrir Ante El Poder Del Mario Verde Digo Luigi Es Que Tanto Me Dice Mario Verde Que Ya Me Acostumbre Si Pobre Luigi Vamos A darle Un Poco De Velocidad A Mario Que Está Un Poquito Lento Y No Es Como Que Esté Tan Lento Quiero Su Defensa Su Velocidad Están Igualadas Ah Luigi Subió El Nivel También Perfecto Y Mire Luigi Es Más Lento Y Así Sigue Siendo Más Rápido Del Combate Eh HP Perfecto Me Encanta Que Hay Una Judía Huajaja Thunder Thunder Supongo Que Aquí Tengo Que Tengo Prender Fuego Tengo 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 Aplastar A Mario Que Mario Vaya Solo En Su Aventura Vale Esto Esto es Mario Time Fire Fire Todos Mario Verde ¿Quién es ese? Yo solo conozco a Luigi Mario Verde Existen destinos peores que la muerte Si Bienvenido de regreso a Andy Si Si Es que Tan solo Lo ponte Para que tu lo entiendas Se Enciende la Calefacción De la X Oh Si Dice Quiero ponerte el Aero acondicionado Morirías Si Si Y ahora Si Se Está Ganando la Calefacción Pobre Andy Siempre lo recordaremos ¿Verdad? Un poquito Mucho Listo Luigi Forma Ferro Thor No That's illegal Laguna Burlona A ver No Yo tengo que buscar Este La La pinche Bueno Por algún motivo La judía Logró Volar Hasta acá Arriba Y se ha ido Hacia la laguna Solita Tiene Unipresencia Bueno Aquí se me pregunta Si Tú Dice Que Mario Tiene Igual De Defensa Que Velocidad Pero Si Fía Que Es muy Lento O Es Muy Poco Tanque Es Muy Poco Tanque Ah Ok Entonces Si No Mario Es Rápido Mira Te voy A poner Las Estadísticas De Los Mario Prada Mira Ahí Está La Estadística De Mario ¿Tú ¿Tú Cómo ¿Tú cómo Ves? ¿Tú cómo Lo Ve en Este Mario? Pues Ah Willy ¿Y cuál Esa que Tiene la Misma Defensa Que Velocidad? Ah Es que Ya La Defensa Esa Viene Por El Extra De La Armadura Pero En Base Tiene La Misma Defensa Que Velocidad Pues Lento Esa Si No Tanto Eh Y Luego Tenemos A Luigi Cuando En Mi Escuela Prendían La Calefacción En Pleno Verano Pero En Invierno La Tenían Bien Pinche Apagada Pobre Tiori Entonces Mario Cierra Gigas Porque Tiene Inicio Lento ¿Cuál De Estos Dos Lleva La Cosa Que Hacían Doble Daño Pero Recibían Doble Daño Mario Ah Lo de Gran Fuerza ¿No? Si La Trifuerza Uff La Trifuerza A Ver Oh No Señoras Gordas Señor ¿Se ha entrado Del cotillo Sobre El Príncipe? Ay Si Si Ya Me He Enterado No Hace Más Que Dar Vueltas En Busca De Algo Pues Si Está Ocupado Buscará Por Aquí También Ay Mis Ojos Son Sexys No sé Qué Hablas A su Manera Voy a hablarlo de Espanado Nami ¿Verdad que te parecen ardientes Estas señoras? ¿Verdad que te parecen Súper Sexys? No Creo Aló Hola Gavito Son Manetís Qué Malas Personas Los Los Son Bonitos Tax 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 No Los Maratís Son bellos Pero Nada Tonto Digo Que Voy a Hacer Una Convertación Con Axel Convertido Son Convertido Sin Sin Su Disgusto No Cuidado Ay Dios Noticias Tengo noticias Mujeres Es un cutillo Increíble Dicen 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 Que Una Brillote Jodía Cayó En El Cielo Y Que Sigatrón Se La Ha Quedado No Sigatrón Solo La Cogió Para Adornar Su Concha Y Ahora Parece Un Árbol De Navidad Si Anda Eso Es Genial Porque No Vamos A Verlo Si Vamos Vamos Si Os Quedáis En Pleno Sol Os Vais A Quemar Pues Yo Estoy Bueno De Decir Algo Pero Siento Que No Debería Decir No Que Vas A romper Las Piernas Como Sigue Así No Que Dijo Que Iba A Dormar Su ¿Qué? ¿Qué? Su Concha Dijeron Que Iba Sí Ah Dinero Capitalismo Sí Oh Dios No Ileal Ya Están Pensando En Cosas Cochinas De Nuevo Maldita Sea ¿Qué hay Aquí? Oh I Remember I Remember That ¿Qué pasa? No Los Manos Milagrosas De Dami Sela Espertos Masajistas Son Increíbles Todos Los Que Han Probado Están De Acuerdo Bienvenidos Esa es la Sala De Relajación Un Lugar Para Aliviar Cuerpos Y Corazones Cansados Dami Y Sela Usarán Un Masaje Con La Técnica De La Mano Milagrosa Por Solo 100 Monedas Cada Uno Vale Bueno Ya Tomen Las Mi Dinero Las Mujeres Son Crueles Pero Se Preocupan Por Mario Luigi Solo Van A Visitar Nuestro Que Yo Compañero Blow Muy Bien Pues Espera Por Ahí Sentos En El Sofa Bienvenido Soy Dami A Ver Indícame Donde Te Duele Yo Soy Sela Y Dígame Donde Te Duele A Ti Son Las Waifus Parece Que Tú Tienes La Mano Muy Cansada Tantas Pajas Te Han Sentado Mal ¿Verdad? Parece Que Tú También Tienes La Mano Muy Cansada ¿Verdad? Yo No 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 Esta Es Zen Os Daremos Un Suave Masaje Ahora Mismo Con Nuestra Mano Milagrosa Asi Masaje Enme Me Me Encantada A mi La Cara De Luigi Que Estaba Veandola Con K De Oh 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 Es Es Eso Porn Es Una Trampa Solo Miren El Suelo Solo Miren El Suelo Oh Vaya Tienes Un Dominio Absoluto De La Mano De Fuego Oh Vaya Tienes Un Dominio Absoluto De La Mano Del Rayo Desde Luego Vosotros Sois Muy Especiales Damicela Damicela What Esto es Emocionante Y no puedo Pasar por alto Vuestra habilidad Con la mano Milagrosa Les enseñaremos A como usar Verdaderamente La mano Con vuestro Dominio De la mano Podrías Incluso Conseguir Eso Es Cierto Que 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 Quien sea Traduzco Lo que Decía Bueno Como los Masajes Los domináis A la Perfección Os Enseñaremos Una Técnica De Mano Impresionante Oh 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 my Oh my Sela Tal vez Sería buena Combinación Si Me acaba De abrir La mente Os La Enseñamos Vale Ya lo Sabía yo Manos A la Obra Os Vamos A enseñar Una Técnica De la Mano Impresionante Los Que No Presten Atención Serán Castigados Con El Látigo Me encanta Que Son como Medusas Antropomórficas De alguna Manera Están Ahí Como Abren Su Capita Y Bajan Lentamente Miran De unas Medusas Que Tal vez No Te Lastimen Que Nos Va A Mostrar Con Sus Manos El El Truco Impresionante A Ver Primero El De Verde Selecciona Acción Con El Botón L Digo Mano Dame Tu Mano Ver Tandar Pulsa El Rayo Cuando Hayas Acumulado Mucha Energía Y No Puedas Más Suelta El Botón B Para Liberarla Le Darás Calambre Al De Adelante Y Podréis Moveros Pegados El Uno Al Otro Con El Panel De Control Dame La Espalda Baja Baja Así Así Las Descargas Son Muy Estimulantes Así Podrás Empujar Cosas Con La Espalda Y Cabinar De Lado Bien Veamos De Lo Que Eres Capaz Prueba Empujarme Con La Espalda Venga Venga Am Faro Con Gas Si Estaba Malpanzando De Esa Manera Eres La Única Persona Que Se Lo Pinchó De Otra Manera Más Que No Se Entrenamiento ¿Verdad? Exacto Estamos En Thunder Mario Fire Ramisela Oh Si Oh Si Oh Que Sireno Me Encanto Que Me Pusiera Contra La Pared Se Te Da Muy Bien Hacer Cosquillas Ahora Le Toca El De Rojo Cambia De Posición Con Esta Selecciona Acción Mano Con El Botón L Fire Pulsa El Botón B Para Acumular Energía De Fuego Y Camarle El Culo A Tu Compañero Cuando Hayas Acumulado Mucha Energía Y No Puedas Más Suelta El Botón Para Liberarla Guau Eso es Abuso Que Gustiririn Sin Miedo Con Energía Hazme Cosquillas Con Tu Mano Así Podrás Correr A Toda Velocidad Empujar Cosas Bien Veamos Que Sois Capaces Ya le Gusto Quemarle El Culo A Su Amiga Correr Y Golpear Esta Roca Esa No Es Una Es 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 Porque Le Camo El Culo A Y Hola Hola Mystery Gaming Hola Mystery Gaming Ah Pues Esto Es Un Entrenamiento Totalmente Natural Sin Nada Yo Pensaba Que Gustirir Me Encanto Como Le Cone Un Culo Se Te Da Muy Bien Hacer Cosquillas Y Os Hemos Enseñado Todo Lo Que Sabíamos Porque Le Comó La Roja El Trasero A La De Verde Porque Le Dio Gustir Ir In Eh Dami Da No 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 Sé Que Nos Buen Momento Pero Se Te Ha Olvidado Algo Ay Es Verdad Exacto No Hemos Dicho Que Podéis Frenar Tienes Que Pulsar El Botón A O Moverse En La Dirección Contraria Ok Ahora Tienes Que Poder Nos A Trabajar Conseguí Las Dos Judías Perla Del Fondo De La Cueva Con Las Técnicas Que Habéis Aprendido Pues El Técnición Me Tendrís Que Pagar Cien Mil Monedas Al 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 Rápido Tendrís Que Conseguir Dos Judías Perla Me Están Obligando A Trabajar Esta Es Esclavitud ¿Y Dónde Está El Masaje? No Lo Sé Ya No Me Dieron Mi Masaje Con Final Feliz No ¿Y ¿Para Dónde Voy? Trabajar Para Esas Jodías Esas Tienes Que Utilizar Lo Debería De Que Conseguido A Ver Porque Dudo Que Tengas Cien Mil Monedas Vamos Luigi Corre Me Encanta Como Luigi Saca Estampa Supongo Que Tendré Que Ir Por Aquí Se Nos Cayó Un Ámparos Del Faro ¿Qué Quieren? Era Un momento Perfecto Para Decirlo No Me Podría Haber Puesto Mejor Mario Fire Y Mario Le Quemó El Col A Luigi Lo Sabía Es Una Trampa Las Señoritas Excitadas La Roja Quemándole El Culo A La Verde Y La Verde Electrocutando La De Rojo Si 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 Oh Ya Por fin Voy a Poder Empujar A Los Bus Nice Esa La Prueba De Luigi Mucho 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 Texto Mucho Texto Ah Vale 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 I remember That Si Pero Que puede Paralizar No Supongo Que No Supongo que Que Me choqué Con un rodillo Bueno Una cosa es que Se pueda Y otra cosa es que Soy idiota Perfecto Lo Logramos Bien Tenemos Una Judía Perla Verde Que Bien Que Maravilla Una Judía Perla Verde Ay Se Está Excitando Ahora Tienes Que Conseguir Una Judía Perla Roja Venga Dos Prisa Adios Ámparos Solamente Están Bromeando No les Hagan Mucho Caso Al Tudy Sobre Todo Son Cochino Si Si ¿No? Ámparos Que Al Inicio Yo soy El Que Te Lo Ha Dicho De Toda La Persona De Que Oso Que Ocurrido Desde luego No Sois Un Principiantes Si Me Cargué Al Pinche Koopa Troopa Oveso Muere Uy Empújalo De Barranco Me Crees Tan Mala Persona Hazlo Yo Sé Que Tú Quieres Lo Logré Una Judía Perla Roja Naoki ¿Al qué? Genial Esto Es Genial Una Judía Perla Roja Esto Es Lo Que Yo Quería Y Se Cita No 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 Bueno No Me Dieron Un Masaje No Jire Reclama Tu Masaje Yo Quería Mi Masaje Con Final Feliz Pero No Me Lo Dieron A ver Si Yo Te Do Tu Masaje No 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 Me Van A dar Nada Lo Oye Para que Quieres La Perla Fire Mi Trasero Por Otra Perla Bueno Matemos A ese Koopa Obeso Muere Bastardo Boank ¿Qué Ocurrió De Luego Nos Es Unos Principiantes Enemigos Nuevos Me La Unidad Absoluta Que Es Bueno Amigos Nuevos Pero Siguen Siendo Koopas Son Tortugas Recoloreadas Ahora Son Naranjas Ah Perdón Son Koopas Son Koopa Judía Que Siempre Se Han Recordado De La Saga De Mario Cuando Piensa En Un Enemigo De Mario Lo Que Se Me Vienta La Mente De Un Koopa Judía Crítico Esos Koopas Se Parecen Al Inicial De Planta De Si No Si Tarto In Tarto No Me Diga Dandy Las Señoras Hacen Lero 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 Con Las Judías Perlas Pues Si Hacen Lero 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 Dicen Que El Masaje Lo Dan En Mario Otro Equipo Hacer Insex No ¿En Serio? Eso Sería Cool ¿Qué ocurrió? Solo Nos hicimos principiantes No Maldita sea Andy Dejame Tengo Tengo Sato De Sato No No Creo Que El Globo Al Chip Le Dio Algo No Te Preocupes Pequeño Terminaré Con Tu Dolor Dejame Pobre Chip Si Pero Me agrede Eso Dejame 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 Ay Dios Oh Bueno Ya Perdí El Buffo De De Experiencia Pero Que Jodido El Asunto Si Luigi No Es Golpeado Mi Defensa Digo De Experiencia Me Dan El Doble Por Eso Estoy Intentando Evitar Que Le Peguen A Luigi Pero Yo Soy Tonto Y No Supe Esquivar El Golpe Lamento Me De Gracias Con Ese Pincho Pulpito Va Agazando Sus Ches Disparos Es Un Pinche Mecha Blooper Please A Ver Que Yo Soy Manto Tome Paciencia ¿Y Quiere Cuando Se Lo Acaba Le Vuelven A Salir Más Yo Creí Que Haber Una Interacción Oh Mi 29 Más HP Para Mario Que Ya Que Es El Blast Cannon Del Equipo Que Al Men No Tenga Suficiente Defensa Para Aguantar Al No Super Champi Ah Una Judía Juaja Y Dinero A ver Yo Voy A Tomarme Unos Ricos Champiñones Para Luigi Porque Ese Golpe Del Bicho Dolio Spin No Como No Como Pensé No Empieza Para Estre No Responder Ay Dios Pero Thunder Thunder Gods Ay No No, no me gusta ese punto. ¿Chill Julias? ¿Profesor Fesor? Sí, perfección. Pero yo ya tiene casi la misma cantidad de ataque que de defensa. Supongo que el chiste para Mario sería constantemente aumentar el ataque, ¿no? Considerando que tiene esa p***vaca en el caso de ataque. Todo aumento de ataque vale por dos. Sí, hace el doble de daño, pero recibe el doble de daño. ¡Fuera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aparte, Mario aún es bastante bulky, por suerte. Mario, sí, tengo nivel 29. Y llego a nivel 30. Cállate, Mario. Ahora soy el protagonista. Me encanta como el teori está ahí sufriendo un dolor. Guau, guau, guau. Yo no quiero hablar de tiaric. Kabamo. Todo Timón y Pongueca. Entonces en este directo veremos a alguien, ay dios mio, si mejor piensa en eso, no? Bueno si tenemos suerte tal vez, porque no tengo suficientes jodías, tampoco. Suficientes que? We no have judías. Dejiste jodías. Ah, perro mio, sorry. Perdón, pero es que me dio de gracia, como te jodías? Gas, maldito Koopa Troopa, como vas a resucitar a tu compi? Hostia, ok, estos son chulos. Listo, esta muerto, pero le dieron a Luigi. Pobre. Oh, estoy perdido tu doble experiencia. Si. Es lo único malo, que como a Luigi le peguen, entonces Rip doble experiencia. No deprimido, en exacto el teorema, o en algún tiempo. No se depriman, toda nuestra vida tiene solución, si tan solo se lo dejan al dios Godzilla. Tienes fuerza. No, mi experiencia doble. Odio estas bombas, nunca se cuando toque. Yo lo intento. ¡Pues que otro manco es una película, pues un poco si! Richie esta abrazando a... A.. Al healthy Odin. Ostras, estos enemigos... I don't like him. Los Boomerang. Muere bastardo. Jaja. Te esquive, no sé cómo, pero te esquive. Jaja, muere bastardo. Me encanta que son super... El Zen siempre fue nuestro deprimido, genial. Exacto. Ah... En la pantalla. Uf. No, me dio con el Boomerang doble bastardo. Ah, la cagué. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Muere bastardo. Esto hubiera sido una gran cantidad de experiencia si no lo hubiera cagado. Jaja. Bueno, Mario es nivel 30. Supongo que algo es algo. Tama, Mario. Más ataque para ti. Bellísimo. Uf, entonces es como más 10 de ataque porque te sirve más 5. ¿Los Boomerangs más parecen soldados de Inglaterra? Tal vez. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Bowsett. Spin. Vamos por esa judía. Jus, 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 jus. Hasta la próxima. Bueno, soy un poco tonto, mandé a la mierda al coso. Listo, vayamos de regreso. Listo, ya, 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 ya no pasó nada. Yo no tiré nada hacia la muerte ni el vacío. Todos están dando abrazos entre todos. Que, 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 que adorable. Mmm. Mmm. Capitalismo. Dinero. Eh, sí. Esta vez haré más de 10. Vamos, 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 vamos. Eh, bueno, hice 23, algo es algo. Ahora que lo veo, Shaw no está. Pues sí, Shaw no está. Estuvo en un inicio, pero luego murió en dolor. O simplemente Shaw nos ha abandonado, ya no está entre nosotros. A ver, creo que tengo que ir para allá. Mi instinto me lo dice. A ver, vamos a mover tú para acá. Y luego tú para acá. Y creo que ya la cagué. Ja, ja. No era así como debía. A ver, era esto para acá. Y de aquí esto para acá, ¿no? Y luego ahora sí esto para acá. Y perfecto. Lo hemos logrado. Ah, ¿se puede subir por ahí arriba? Sería curioso. Ahora, Luigi, vengate esas quemadas del culo. Y electrocuta Mario. Eh, hemos desbloqueado un área. Yay. Para poder ir por acá y perderme un ratito más. Sí. Ah, este es el área del inicio. No, no digan un milagro que en este. Chao. Hagan mal de las personas. Si me hacen aquí es de mala educación. Ah, no, por aquí no tengo que ir. Ja, ja. O sea, si es que iba a hacer la pinche hueá sin, sin la habilidad de Mario. Problemo. Estoy mamadich, estoy mamadichimo. Ay, pero se debe fallar, güey. Ja, ja, ja. A ver, si me aparece la plataforma donde tengo que ir, este. A ver. ¿Por qué lado había ido? Por este, ¿no? Sí. Lo vamos por el otro lado. Bien, por acá no habíamos venido. Pobre Luigi. Vamos a darle con el martillo al Goomba este asqueroso. Me cago en los Boomerangs. Bueno, a Luigi ya le banquearon dos veces. Ah, es verdad que tengo una nueva habilidad. A ver, ataque rayo. A ver, cómo funcionaba esto. B. B. Ok, es full B esto. Lo de Mario creo recordarlo. Pero de todas maneras nunca es malo. Punk. Me encanta cómo estoy curando estos bichos. Un día de estos. Ya de estos. Es, por el momento, en el de habilidad de Luigi, creí que iba a ser lo pinche Naruto. Cuando hacía un rasenganz que hacía como que dos clones lo ayudaban a formarlo. Hmm. Vaya, a ver a Arkanein sin nuevos martillos duros. El otro martillo no es el mejor, el Omega Martillo. Sí, el que había hecho es la estrategia. Uno tiene que ser abrazable para que todo lo abrace. Ay, le llegaron de nuevo a Luigi por la espalda. ¡Juaz, juaz, juaz! Aún no he conseguido la técnica avanzada de la wea. Ahora me doy cuenta de lo que hay abajo a la izquierda. ¿Qué hay abajo a la izquierda? Ah, sí, la lista de... De las cosas que pasan, algo como los que siguen y así ese tipo de cosas. A ver, cada follow, si no me equivoco... Aparte tenemos una cosa de un jefe que si donan beats, recibe daño. Si alguien se suscribe, recibe daño. Si alguien me sigue, se vuelve un seguidor, también le hace daño al jefe. Sí. ¿Cómo se vería un Mario y Luigi al estilo Super Mario 64? Cool. Muy bien. Bien, Luigi nivel 31, ¿no? Mario y Ray ya le han sido Super Mario 64. Pues Mario existe en el pinche juego Super Mario 64. Y Luigi técnicamente también se ha visto... Aparte de que ahora con las donaciones wea raras así, ahora hay un bot que debería de hablar. ¿Oye, en serio? A ver, Andy, si puedes intentarlo con estos dos beats que tengas a lo mejor. A ver, voy a estar pendiente por las dudas. Pero recuerda mandar mensaje, maldita sea. Me acordaré. Le he pokeado la nariz a la Loli. Qué malvado que soy, ¿verdad? Qué cruel eres, güey. Sí, de hecho... ¿Para que me den beats? ¿Eh? Estoy cargando una wea. A ver, que recuerda que yo formado beats viendo anuncios. Ay, yo no sé cómo le haces para ver anuncios. Yo lo he intentado, pero no me deja. Ah, sé por qué es por dónde es por qué yo vivo en Estados Unidos. No me dan ese privilegio. Ah, qué bien. Por ti, qué suerte. Estirar, estirar, estirar. Ay. Me voy a poner el audio porque quiero escucharlo sin presión, ¿no? Sí, Andy, recuerdas, eso mismo que intentaron probar, pero un tontito no escribió mensaje al enviarlo. Ok, está. Ay, Dios, cuántos emojis. Lo bueno es que no tengo puesta la cosa de los emojis. Vale, ¿tienes miedo el éxito? No, es que eso lo voy a poner para el final. Ah, ok, ok. Me encanta que con Luigi a veces puedo hacer mucho más daño con el martillo que con su... Ya no está la cosa de los emojis. Muere, maldita cosa fea. Mientras esos bichos estén desde atrás, tengo esperanzas de que no me darán tan fácilmente con el pinche boomeran ese. Die. Es que miren, ganar mil de experiencia en tan solo dos combates, eso me llena de determinación. Aparte, el pinche bigote le está subiendo bastante a todos. Aparte, estoy tratando de ver si puedo subirle más la estadística bajita. No importa que manden los emojis, no se van a ver en pantalla. Va a cobrarme cuenta que tontito suena más insultante. A ver. Señores, les recomiendo el video Los Quirvomoments. Es un bello video en el canal de Arca. ¿Qué tal le pareció su nuevo y hermoso rostro? Fue perfecto. Sí se escucha, pero algo bajito. Supongo que tendré que subirle el volumen a la cosa esa. Eso es lo único que se da, pero si se escucha, va bastante bajito. A partir de ahí que todo unen los Quirvomoments. Pollo, pollosa, quirvo, pollo, pollo. Quirvo, pollos, quirvo, sa. Apoyo la idea de que todos miren los Quirvomoments. Vamos Luigi, dame esa judía. Perdón. Joder, no lo tenías que lastimar para hacer eso. ¿Qué crees ser amigo eres? Un chip chip tiburón. Sí, aquí hay tiburones. Ah, Luigi subió de nivel. ¿Eso sí es un chip chip tiburón? No me fijé en el nombre, ahorita lo hago. Eh, dije su chip chip tiburón, te lo pensé. Sí, de ninguno de los chip chip son tan amenazantes. Me encanta cómo acabo de one shotear a uno. De hecho, ni siquiera tiene nombre. Se llaman signos de pregunta. ¿Habrá más combates de showdown? Sí. Arkane, Arkane, súbale la voz a Imelda. Así se llama, así le llama esa cosa. Se refiere a la voz, lo que no voy a. Sí, le voy a subir el volumen, tranquilos. Ay, Dios, 800 de experiencia. Qué exquisito está esto, la verdad. Me encanta cómo son one shoteados. Oh, 600 de experiencia. Dios, estoy subiendo más niveles que nunca. Vamos a darle un poco más de HP a Mario. Ay, ya. No tengo la menor idea de dónde tengo que ir, pero supongo que seguiré explorando el área. Eh. Una judía huajua. 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 No, le dieron a Luigi, pero Luigi es súper rápido y nadie puede contra él. Mueran estrellitas con morritos. Ah, me lanzó su amor. Qué asco, qué asco, muere. Eww. Sí, es la racha de... Es... It's time to... Tu levelear bastante. Ah, según estoy viendo los nombres de los tiburones, eso se llama... Sharkbone. Ah. Ah, se quedó sin misiles. Muerte y destrucción a su alrededor mientras flota tranquilamente por el mundo. Arca de fondo. Pájaro. Termino la bella escena. Ah. Pájaxen. Oh, wow. Ah, yo me voy a cargar primero los pinches pulpos estos de Melda. Que... Estando tan cerca de mí no me conviene porque si no me pueden pegar y puse R. Muere pinche pez globo culero. Tiene que pegar R fuerte. Bunk. Bien, Luigi subió el nivel 33. Dios, cuántos niveles. Vamos a darle... Más daño a Luigi. Eh, más 5. Me encanta como Luigi es tan bulky que ya está a punto de llegar a 100 de defensa. Qué bello, sí. Uy. Luigi, te tengo que aplastar porque necesito esa judía. Mmm, no, es la crueldad. Bueno, vamos a agarrar a estos... A estos cositos. Muere, bastardo. Me encanta que cuando... En el momento que despego abren los ojos. Para chillar en dolor. Ay, no lo vi. Te lo vi desintegrar. ¿Qué pasa mientras me abrieron sus pobres ojos? Sus ojitos. ¿Qué pasa, Nami? Nada. ¿Eh? No lo sé, Nami. Está intensificadamente pensando en cosas. Bueno, he descubierto que los mecha calamares, cosas satánicas, son débiles a la mano eléctrica de Luigi. Bueno, seguro me lo he imaginado. Acabo de ver el Kirbo Moments. ¿Qué obra maestra es esa? La he hecho... Lo hizo mi pareja. Lo hizo Noemí y ella me hizo los mejores Kirbo Moments. Y la verdad le agradezco bastante. Pez Globo, maldita sea. Hoy fui despido del trabajo. Pero bueno, al menos tengo una bella esposa y una hermosa hija esperando. Me encanta. No puedo esperar a ver Mario Luigi. Bonk, Pez Globo. ¡Ah! Explota. Me encanta cómo está tan balanceado ya Mario. Oh, no, arruiné 69 de vida. Soy un monstruo. ¡Pajarito Shiny! ¡Wow! Fue entrar al combate y de repente ver a las estrellas explotar. Muere. Muere. Tú también. ¿Por qué el Chip Chip siempre va por Luigi? No lo comprendo. Pero bueno, supongo que quería morir. A manos del Mario Verde. Quizás mejor, digamos, el tiene menos defensa. El que tiene menos defensa es Mario, por ser un Blas Cannon. No, maldita sea Luigi. No era momento de apachurrar a Mario. No, maldita sea Mario, por ser un Blas Cannon. ¡Pum! Le dijo a Mario, no horny Mario. No horny, brada. Saben que tomen esas pruebas y lo ponen así. Es una broma. Cállate Andy, tú no ayudas. Ah, aquí hay más de estos tiburón. De estos Sharky Boys. Sharky Boys. Eso. A ver. ¡Gas! Muere, bastardo. ¡Ah, soy imbécil! Lo eres. Necesito verme las series de Kirby de nuevo. Por alguna razón desconocida. A lo mejor más gente debería poder tener este desconocido sentimiento y verla. Exacto. Ver Kirby siempre es la solución. Yo quiero más juegos con Luigi y disfrutar de los extraños. Bueno, vemos los Luigi's Mansion. ¿Sí? ¡Ah! Uno que me salió, dice, es que yo, aunque me gustaría, yo diría es el Luigi's Mansion que se debería guardar para el momento. ¿Otro Luigi's Mansion? No salía así. Yo creo que todo a su tiempo, ¿no? ¡Sí! Oh, cinco puntos más de defensa para Luigi. Kirby intenta absorber el afro de Andy. Andy, no dejes que Kirby se lleve tu afro. Sí, sí, sí. No, sí, yo lo he subido en tránsito y ya, por primera vez en su vida. Pero ahorita voy a matar un rato. Ok. Bueno, esto se llama entrenando como un esquizofrénico hasta el final de los tiempos. Sí. No, sí. Hay que mucho enemigo aquí. No, sí. Y yo, como buena persona, tengo que matarlos a todos. Malita sea Luigi, agárrame esa judía. Nivel 30 y 29 desde la última vez. ¿Y ahora? ¡Ay, Dios! Mario subió cinco niveles y Luigi cuatro. En tan solo momento. ¿Qué cosas tiene el destino, no? A ver, supondré que por aquí tengo que hacer cosas. No, 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 no. Gas. Esto no me lo esperaba. Vamos, Luigi. Por los pelos. Kirby va veando la cabeza de Andy. La nueva aventura de Luigi debería ser dirigida por Luigi, directora de la película Luigi, Luigi, Luigi Section. Exacto, ocupamos más Luigi en nuestras vidas. A little, little Luigi, in your life. A little, little. Uy, se me sale una lágrima. Ya tengo mi primer Pokémon al 100. ¡Eh, felicidades, Samparos! Bien hecho. Me alegra bastante que tengas un Pokémon al nivel 100. Venga Mario, deja que te electrocutemos tranquilamente. Oh, perfecto. Y hemos terminado de explorar todo este sitio. ¿Saben qué significa eso? Yo tampoco lo sé, pero sé que ustedes lo saben. Ok, no. A ver, champiñón, champiñón. Jarabe, jarabe. Es hora de guardar. Y eso, Arca, creo que te dejaste una judía en la zona anterior. ¡Eh! Me da flojea regresar por ella. Es hora, por fin, del jefe del área. Ah, creo que está el agua. No worry, perdón por una demora. No worry. ¡Eh, cigatrón! ¿Te gusta cómo te queda esto aquí? Oh, pues me parece que me quedó bastante bien. Ah, ese calojo se ve bastante infeliz, papá. Hola, ¿veis venido yo a darme con la decoración? Ah. Ah, un traje rojo, bigote. ¿Me recuerdas a...? ¡Madre mía! ¡Pareces Papá Noel! ¡Ah, no! ¿Sigatrón, qué ocurre? Ahora que te miro bien con ese traje rojo y ese bigote. ¡Ah, una hidratación! Ah, una hidratación. Esas son todas las pruebas. Es Mario del Rey de Champiñón. ¡Ah, qué rico tal agua! ¡Ay, el Rey de Champiñón está aquí en los momentos de decorar! ¡Oh, es verdad! ¿Te puedo tocar el bigote? ¡No, están violando a Mario! Es decir, este se ha llevado quemando y electrocutando el culo a Mario y Luigi. ¡Ay, Dios mío! ¿Quieren tocar su bigote? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué saltó tan gracioso! ¡Menos cuando se lo cuenta a todo el mundo! ¡Oh! ¡Ah, el Rey también se une! ¡Por favor! ¡Ay, mis adornos! Tú debes ser el presidente del club de fans de Mario Espero, espero, traje verde, bigote ¿No serás el muy famoso hermano que siempre se queda en casa? ¡Luigi! ¡Alguien lo conoce! ¡Me lo da suerte! ¿Qué edad tienes? ¿Eres un chico? ¿Por qué nunca? ¡Siempre te quedas! Ostras, acosan a Luigi y le preguntan si es un chico, qué lamentable Pero me pregunto si a Luigi le agrada eso ¿Y tienes amigos? ¡Hola! No puedo seguir decorando, es toda vuestra culpa No hacéis más que molestar ¡Callaos de una vez! Bro time Uff Bueno, es hora de hacer el ataque rayo No sé cuánto daño le hice, pero creo que me pareció bastante bueno ¿Cuánto daño le hice? ¿Cuánto daño le hice? ¿Alguien me lo puede decir? Porque no estoy seguro Creo que le hice como 500 Espérate, le hice tanto daño No me creo que le haya hecho tanto daño Creo que eso es lo que decía Toma eso Bonk Bueno, dice creo que 45 Ah, vale, 45 Ah, vale, 45 ¿Por qué no lo funcionan? Oh, qué rabia Solo aceleran las cosas No, a Mario podrás hacerle todo lo que quieras Pero a Luigi no lo tocas No lo toca a Dios Muere, bastardo Ah, murió Me daban más experiencia los bichos randoms, este jefe Sí, el ataque combinado de Luigi ahorita no lo ha quitado 200 de vida El anterior sí le quitó 500 Entonces sí le quitó 500 Porque ese bicho no tiene poca vida Entonces sí fueron como 545 Dios santo Dios, Luigi está mamadísimo, ¿no? Perdón, Osigatrón, es algo bruto Lo sentimos mucho, de veras Por cierto, vosotros no tendréis alguna razón por haber venido hasta aquí ¿La judía de la caracola? ¿Tan importante es? ¿Has oído Osigatrón? Si lo que decís es verdad, no puedo negarme Bueno, ese es el primo de Tamatoa Has conseguido un trozo de judía estelar Aún debes encontrar 3 Pero yo tenía ventaja de tipo Eléctrico le gana algo Básicamente le hice 500 de... No esperaba hacerle 500 Justo a lo que había terminado de decorar, ¿no? Pero luchamos tanto ¿Casunoba es yo? Deberías relajaros aquí Solo que las superestrellas están muy ocupadas Si vais a volver por aquí, deberéis atajar ¿Para qué es el atajo? ¿Para qué es el atajo? Ah, sí, aquí parece que hay un atajo Luis es tipo eléctrico Y Sigatrón es agua Luis es tipo bro Y todos sabemos que el tipo bro es super eficaz Contra el no homo Se mamaron Se mamaron A ver, ¿y por dónde hago el atajo? Me han mentido, señoras Aquí no hay atajos Ah, sí hay atajos Y hay una judía que me había olvidado Bueno, vámonos por esta tubería Jus, jus, jas Jus, jus Vámonos al sitio número 3 Arcan en realidad En realidad hizo 55 de daño ¿En serio? Si no es que el jefe tendría muy poca vida Y me parecería raro Voy a registrar cuánto, cuánto el jefe tiene Vale Ah, todavía no hay este pantalones nuevos Y tampoco medallas No, definitivamente no fue No fue 500 de vida Porque el bicho en sí Tiene 400 de HP Entonces sí fue 55 Como decían Sí Por un momento sentí que Luigi había hecho un daño insano Pero es Yo también Pero solamente fue una decepción Me encanta que ahora tengo Tres áreas para buscar el pinche trocito este ¿Dónde está mi esquista? A ver, aquí está el café Pero no sé si puedo hacer este otro Sí, lo conozco No tengo para el Juajareto Tampoco tengo para el Jijireto No, yo sé cómo se judea Y después hay que reportarlo De Porto Madre A ver, no Yo no quería hacer eso ¿Ya no va para ser el profesor? ¿Y ahora? A ver, estoy este viendo Si puedo hacer este Alguno que no haya hecho antes Siento que el Jojopuchino Ya lo hice Pero porque Pero porque no me acuerdo Lo haré de nuevo Jaja Jojopuchino Pues ya lo tenía hecho Porque no salió Este, animación Bueno, más defensa Para Luigi Porque Mario es un Blascando Y no ocupa defensa Oye, pero es un momento De defensa permanente Sí Yo tengo que saber Cómo se consiguen Las otras judías Que tengo cero ¿Dónde estaba el punto De guardado En esta ciudad? ¿Qué era un punto De guardado? Hasta aquí Ah, igual Con el ataque Combinado Sí que hicieron 246 Pero bueno Mis groles Hasta aquí Vamos a dejar Este directo De Mario Luigi Superstar Saga Sé que es cortito A comparación De otros Pero es que Hay otros asuntos Más importantes Esperando Eh, ya saben Si les agradó Bastante esto Pueden este Apoyarme Con un seguimiento También pueden Compartir mis Twitch Con sus amigos Para que cada vez Seamos muchos más Y podamos tener Mucha más diversión En estos exquisitos Directos ¿Quieres decir algo Andy? Yo Yo tengo que decir Que No, el tío Es que tengo También otros asuntos Tranquilo No, es que Les quiero tanto A todos Ustedes Pequeña groles Espero Les deseo Todo Suerte Mi suerte Que malvado Pero bueno Ya nos veremos Para el siguiente directo Besos para ustedes Adiós Mis queridos Y exquisitos Groles Hasta mañana Chao Pájaro 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 Gracias por ver el video